Música 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 Perdido por allá, por el centro Y con su risa dijo en silencio La vida es un juego, es un sueño La dejan en la Me dolió la gente Y la dejan en la Me dolió la gente Y la dejan en la Bailando seguía Sigue bailando Como ayer poca gente que ría Hay que vivir Hay que encontrar Y sin remedio se acabaría Perdido por allá, por el centro Mientras se iba dijo en un beso La vida es un sueño, es un juego Si la dejan bailar Me dolió la gente Si la dejan bailar Me dolió para que ira Vamos lá Bailando 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 ¡Gracias!